Ecuador consiguió una histórica victoria en Chile y Qatar 2022 cada vez está más cerca de ser una realidad. Con goles de Pérez de Estupiñán a los 9 minutos del primer tiempo y Moisés Caicedo en el ocaso del encuentro, la selección ecuatoriana de fútbol logró por primera vez en su historia ganar en Chile en condición de visitante. La selección dirigida por Gustavo Alfaro se mostró superior a su similar chileno durante todo el cotejo. Es verdad que la escuadra dirigida por Lazarte se vio condicionada por la expulsión de Vidal y las lesiones de Mena y Alexis Sánchez, pero las jóvenes promesas de Ecuador pasaron por encima a la generación dorada de Chile que está viviendo ya sus últimos años. Colectivamente la tricolor tuvo un excelente desempeño, pero es necesario destacar a tres jugadores en específico, a Carlos Grueso, Moisés Caicedo y Piero Incapié. Menciones de honor para Sarmiento que con su calidad pinta para establecerse como nuestro extremo izquierdo y obviamente Félix Torres que es el complemento perfecto para Incapié. Carlos Grueso controló el medio campo mediante recuperaciones y anticipaciones precisas, mientras que Moisés Caicedo brindó la claridad necesaria que precisa Ecuador para generar ocasiones de peligro. ¿Y qué más podemos añadir de Piero Incapié que sigue demostrando con tan solo 19 años la gran calidad que tiene en su posición? Desde hace más de 7 años, Ecuador no tenía un central tan confiable como Piero Incapié. Como mencionamos en la previa, reforzamos la idea que Ecuador juega mucho mejor de visitante que de local. Es importante la solidez defensiva que mostramos en estos últimos encuentros. Es el tercer partido consecutivo que Ecuador mantiene la base invicta, pero aún es preocupante la poca definición que tenemos frente al arco contrario. Contra Venezuela, el discurso del ganar como sea tomó mucho peso, pero tras el partido de hoy, Ecuador demostró que tiene los argumentos suficientes para ganar de forma merecida. Ecuador fue una selección segura en defensa, fue físicamente superior en el medio campo, ganó los duelos por las bandas y generó ocasiones de peligro, pero no logró invocar en portería. Ecuador termina el año en tercera posición y a 6 puntos de sus próximos seguidores. Qatar cada vez está más cerca y esta nueva generación de jugadores ilusiona a toda una nación. Si te gustó este video dale like y suscríbete para que la próxima sigamos hablando sobre un poco de fútbol. ¡Gracias!